Argentina avanza. Relaciones Exteriores, cumbre del G20 en Bali. El presidente Alberto Fernández participa de la 17ª cumbre de líderes del G20 en Indonesia. Mantuvo un encuentro bilateral con el presidente de China, Xi Jinping. Además, se reunió con el presidente de Francia, el canciller de México y el presidente de la Unión Africana. Educación, conectividad en escuelas de Tierra del Fuego. El ministro Jaime Persic anunció que el 100% de las escuelas fueguinas tendrán acceso a Internet desde esta semana. El objetivo es reducir las brechas digitales y educativas. Vivienda, procrear en Córdoba. El ministro de Hábitat, Santiago Maggiotti, entregó viviendas y créditos para la construcción de casas a tasa cero en Leones. Además, otorgó lotes con servicios en Villa María para que los vecinos puedan empezar a edificar sus hogares. Argentina avanza.